¿Pero José, si queda un pasito de llegar a la final, se les da el objetivo, hicieron un buen partido de hoy, pero en lo que no les faltó un punto de decir, ¿qué es lo que hicimos? Pues, creo que hicimos un buen partido, por detalles yo creo que se nos va el partido, no fueron porque ellos fueron superiores a nosotros jamás, fueron por detalles, simplemente de cosas que pasan en el partido, pero no es porque ellos fueron superiores a nosotros, ese es mi ver del partido, así que bueno, no queda de otra que seguir para adelante, y pues sumamente orgulloso de mi equipo, porque hoy salimos a dar todo y creo que me voy con eso. ¿No se cree que el empate en San Isidro les perjudicó para venir aquí, tal vez un poquito más holgados, o por lo menos con un poquito más de confianza de haber ganado allá en casa? Sí, bueno, si usted lo pone a ver, todo el campeonato estuvimos fuera de Pérez y León, ha sido un campeonato donde solo creo que cuatro o cinco partidos estuvimos en casa, pero bueno, así sucedió esto, pues hay que irse con la frente en alto, porque creo que hicimos un buen campeonato. O sea, que no les costó la banca de San Isidro, ¿verdad? Porque no es un cargo de los jugadores que no se querían. Sí, 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 nos costó mucho, hubo muchos empates en nuestra casa, que bueno, ahora esperemos que este...